Además, informó que evalúan sancionar a una comunidad que está lanzando las aguas negras directamente al río Villalobos, situación que contamina el lago de Amatitlán. La última que tuvimos que inspeccionar y que está en proceso es la que vimos al final del río Villalobos, más bien en la bajada del río Villalobos. En el paso desnivel vimos que había por ahí una comunidad que estaba lanzando las aguas negras directamente al río y que estaba saliendo muchos olores fétidos que nos denunciaron los vecinos. En función de eso, pues hicimos la visita y estamos procediendo a sancionar a la comunidad que tiene a su cargo esto, que no es una comunidad específica, sino es un área de poblados que está en ese lugar. Siempre en ese contexto, el ministro informó que ya se inició el debate de la ley de aguas para evitar conflictividad en cuanto al uso de las fuentes de aguas y de ríos. De que se está iniciando ya la discusión formal sobre la ley de aguas que hemos presentado y que se está integrando con otras leyes que han presentado previamente. En el Congreso de la República de Guatemala, la Comisión de Ambiente está retomando este tema y estaremos entonces esperando que próximamente podamos tener una ley de aguas que nos ordene el uso precisamente de los ríos. Gracias. Gracias.